Con el dinero de la sanidad, con el dinero de todos los extremeños, los socialistas se han pegado a auténticas fiestas. En marzo del 2006 se meten una comilona de 511 euros, facturadas también por el Servicio Extremeño de Salud, y la justificación, el concepto que aparece en esta factura, era dotar del servicio adecuado a este organismo. Y cuando se detalla la factura, para ellos dotar del servicio adecuado a este organismo consistía en meterse 26 cañas, dos combinados de bifiter, una habana, cuatro barceló y un whisky. Dotar al Servicio Extremeño de Salud adecuado era para los socialistas jartarse de copas. ¿Qué explicación va a dar el señor Fernández Vara de que se gastaba el dinero de todos los extremeños en vino, en jamón, en whisky y en gin toni? Ha quedado desprestigiado a los ojos de todos los extremeños. Y desde el Partido Popular de Extremadura solo nos queda decirle una cosa al señor Fernández Vara. Que coja el maletín con lo que le quede dentro y que se vaya a su casa y mantenga la dignidad que pueda mantener en estos momentos. Creo que es un caso de escándalo nuevo del Partido Socialista y en este caso clama al cielo, porque además se gastaba el dinero de la sanidad de todos los extremeños en comilonas para los socialistas y para los diputados del Partido Socialista.